La serie de talleres, el primer taller fue de seguridad, manejo seguro, el segundo que voy a hacer yo, la parte legal, que debo hacer yo legalmente o como oferta legalmente a mi al momento de una colisión. También se ha hablado de la parte de prevención de incendios, manejos de extintores a la hora de necesitarlo. Se habló también de la cinemática del trauma, conocer qué me causa a mí el trauma y cómo debo aplicar los primeros auxilios al momento de ser requerido. Quiero dejarle un mensaje a todos los conductores, que sea más que todo en el sentido común y que con estos talleres logramos un sistema nuevo de transporte, sistema humanitario del transporte y los transportes que sean conscientes, respetar las normas de tránsito terrestre, respetar al ser humano. Si somos usuarios, si somos choferes de vehículos por puestos, de transporte público, respetar al anciano, respetar a los niños. Somos una nueva generación de transportistas y transporte sí y paro no. Mira, me pareció excelente, bastante productivo, nutritivo para todos los transportistas y pues nosotros representamos el estado Nueva Esparta y de verdad que nos sentimos bastante satisfechos y de verdad que nos pareció excelente, excelente, buena idea y de verdad que fueron tres días de bastante nutrición de información, pues todo lo que fueron las leyes, las normas, entiende, que son los conocimientos básicos que deben tener los choferes y los conductores. De verdad que los felicito y pues nosotros nos sentimos bastante satisfechos del curso. ¡Que nos rezamos! ¡Saportistas! ¡Que nos rezamos! ¡Saportistas! ¡Que viva la Confederación Nacional Modulariana de Transporte ERP! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Adiós! ¡Saportistas! ¡Que viva! ¡Saportistas! Gracias.